¡Suscríbete al canal! Para salir de Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león, nos estamos organizando la gente. Para salir de Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Por mi país, la gente sufre de violencia, si te digo Colombia, tú me dices droga, pero es la Babilonia, la que ha puesto este sistema. Para estabilizar, para controlar, mata la vida, ay, ay, ay. Tanta sangre que lo mata a todos, porque son energías todos los seres vivos. Así lo que le pasa a uno, afecta a nosotros, si cualquier estrella del universo se mueve, hasta entonces sobre su eco se repite, me rieron de la luz. Nos estamos organizando la gente, para salir de Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Nos estamos organizando la gente, para salir de Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Babilon, tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león. Nos estamos organizando la gente para salir de Babilo Hoy tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león Nos estamos organizando la gente para salir de Babilo Hoy tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león Nos estamos organizando la gente para salir de Babilo Hoy tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león Nos estamos organizando la gente para salir de Babilo Hoy tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león Hoy estamos organizando la gente para salir de Babilo Hoy tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león Nos estamos organizando la gente para salir de Babilo Hoy tenemos conciencia diferente, somos la rebelión del león